¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal MedinaMotors. Bienvenidos a este video en el cual vamos a chivir a Vizlon de 50x semilla aquí en Palmas con llantas nuevas, ya desgomadas. Me tengo las Mecheler Karoo Swift, excelentes llantas. Espero que no se escuche mucho viento, le tengo la espuma antiviento completamente nueva, la acaba de poner, pero ahora no se escuche mucho viento, si no me perdonan. Este video va para Youtube. Quédense muy pendientes porque se viene mucho contenido, lanzamientos, se viene feria de las dos ruedas, ¡muy pendiente! En este video van a ver maniobras peligrosas, maniobras influentes pueden ser, como esta. Entonces, para los sensibles, que yo sé que salen algunos muy pocos, si de pronto les molesta, no vean el video o veanlo, vean esos comentarios que van a hacer atacando y demás, sinceramente con todo respeto no me importa. Las chicas están frías, entonces vamos a darle suave al inicio. Igual en esta zona hay mucho carro, hay cámara de fotomulta. Vamos a darle con calma. Que chisba esta camioneta, yo sueño con la Prado, pero esta, la Inclusera es una cosa de locos. Ah, que chisba, hombre. Que camioneta. V8 díceps. Vamos a darle. Vamos calentando llantas. Como les digo. Esas llantas son excelentes, pero todas las llantas hay que calentarlas. Algunas calentan mucho más rápido. No había algo ahí, nada. Y se cambia de carril sin ver espejos, sin poner direccionales. Sí, yo voy rápido, a 60-70. Pero... Hay que mirar espejos igual. Este man, este man de la moto miró que tuviera espacio para salirse y se salió. Bueno, aquí no me da para meterme. ¿Nos vemos más arriba o qué? Aunque quiero que ustedes vean cómo es también manejar esa moto con tráfico. Aunque se encuentran en cuenta que se empuye maniurrar parte de media. Ya, 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 ya. Contaminación hace Twitter ¡Me equivoco, por sitio! Por aquí hay un hueco peligroso, muy bajo el puente. ahí, se lo ponió el picante hueco pero peligroso ya tengo unos brincos ahí en varias motos y se los guía y me los toma me comete hueco ese taxi va para el aeropuerto y posiblemente en dos días estaré yo subiendo al aeropuerto en un taxi porque voy por lanzamiento y una moto muy bacana que me ha gustado mucho corra, vaya papito vamos a darle candela ay, su de puta siempre hay que tener precoces en las curvas porque no sabemos que hay en esta visión pasa algo y es que la cúpula es baja entonces queda todo el casco libre eso que hace, que la cúpula le envíe mucho viento directo a la cámara y aunque tenga esta espuma es posible que se escuche mucho viento entonces ahí me disculparán vuelvo y les digo pero son cosas que a uno se le salen de las manos y muy pronto si la economía me lo permite voy a estar comprando la GoPro y aquí es donde comienza lo sabroso y aquí es donde comienza lo sabroso bueno, vamos a dejar la cámara vamos a dejarla con caras tenemos que trasladar con caras ¡Vamos! 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 ¿Qué tal eso apareció la moto? Esta moto ha andado muy duro Ahora sigo siguiendo al máximo porque no quiero un accidente no quiero una caída hay mucho carro muy llena de ACPM y requeros de aceite, entonces por eso soy suave y esta moto próximamente estará a la venta, entonces por eso no la quiero exigir mucho y pues arriesgarme a un accidente. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Maaay!! Drop the microprope ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Voy a parar por acá porque quiero hacer un envío para Facebook Si no me siguen allá vayan y me siguen que lástima que veo que les estoy cerrado si no me siguen por allá los invito a seguirme en facebook así como Medina Motors y ya les voy a hacer un en vivo aquí mismo para facebook, hablando sobre esta máquina los invito a que me apoyen duro en facebook me sirve mucho esa ayuda por allá y nada muchachos, excelente máquina excelente torque, muy estable en curva excelentes llantas yo sé que me puedo tirar más en ellas, pero como les digo, la moto posiblemente se va a poner a la venta muy pronto, no la quiero exhibir mucho quiero que la moto esté en perfectas condiciones y vean hacia donde me he acostado acá y las llantas agarran supremamente bien muy bien agarran estas llantas en un chique lo que suena aquí es esta latica que está suelta a este tornillo por eso suena así, excelente máquina ahí la dejo respirar, es necesario que he usado muchísimo este video si fue así dejen su like, su comentario compartan y disculpen las imprudencias lo sé pero siempre fueron con mucha precaución muchas gracias por tanto apoyo chao chao